Pues estos cabrones no aparecen. Le voy a avisar al piloto. No, 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 hombre, quisiera, no, no. Esperemos por lo menos hasta esta noche. ¿Qué tal que me duele? Se lo ganaste, cabrón. Por pendejo. ¡No puede ser, carajo! ¡Si no recuperas a esa pinche coca! ¡Chinque a tal colombiano, carajo! ¡Que le duela! ¡Que sea un fránico de puta! Sí, no se preocupe. ¿Y dónde están los caleteros? No, no aparecen. Seguramente se fueron a la frontera. Haz una cosa, carajo. Ayúdate de nuestro hombre ya. Dile a que te eche la mano, güey. Sí, ya lo tenía pensado. Es que no puedo creerlo. ¡No puedo creerlo, chingada madre! Bueno para nada, colombiano de mierda. Ya, jefe, cálmese. ¿Cálmese qué, pendejo? ¿Qué suele hacer por un pinche con patrota tuya, cabrón? ¡Carajo, colombiano de mierda, pendejo! ¡Maldita lada que me tope con ustedes! ¡Chingada madre!